16.30 minutos del día martes 2 de abril de 2019 para realizar la tercera reunión deliberativa dentro del trámite de contrato administrativo de la ley denominada EVNESER, solicitada por la empresa municipal denominada Teodoro por IT-AIME. En ese entendido, conforme a memorias escritas de fecha 25 de enero de 2019 respecto a la segunda reunión deliberativa, al no existir acuerdo, se señala la tercera reunión deliberativa para fecha 2 de abril de 2019 a horas 14 en el Centro Minero Santa Barbara, quedando legalmente notificados el APN, el CIPDE, ACAM y COMUNAC. Revisado y la asistencia de las partes involucradas en la presente reunión deliberativa, se encuentran presentes el consejidor de la comunidad Chororque Viejo, acompañado de otra autoridad, en representación de la comunidad. Asimismo, se encuentra presente el señor Teodoro Coray de AIME, en calidad de propietario de la empresa municipal del mismo nombre, se encuentra presente el servidor público del CIPDE, el licenciado Robert Alejandro Pico, en representación del CIPDE, y el dependiente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, señor presidente. los comunarios no están presentes porque no nos hicieron dar licencia porque es de suma importancia especialmente en temas laborales. Y al margen de eso, voy a pasar por más veces, nosotros como comunidad lo que te digo, lo hemos tenido en la Asamblea General en fecha 24 de marzo, en esta misma sala, porque a nuestra comunidad no hay todavía acceso para entrar con movilidad. Entonces, en esa semana nosotros, como corresponde, como autoridad, yo en persona había informado la reunión que anteriormente se ha llevado en la escuela de abajo. Entonces, la comunidad tiene conocimiento y también tiene algunas observaciones, algunos ejemplos y demás que tal vez a un terreno también ya tiene conocimiento, en los anteriores. Entonces, eso es lo que yo puedo informarles en este momento. Ahora, si es necesario, también vamos a dar la lectura a su acta de reunión del 24 de marzo de esta cuestión, para la constancia, ¿no? Gracias. Hasta la Asamblea en la localidad de Choloc y Santa Bárbara, siendo a horas 11 de la mañana del día domingo 24 de marzo, en la sala de reuniones se llevó una Asamblea General de la comunidad con el siguiente orden del día. Primero, la lectura de asistencia. Segundo, la lectura anterior, ¿no? Tercero, los promedios recibidas y expedidas. Cuarto, el informe a autoridades y análisis. Quinto, asuntos varios. En su desarrollo, primero, control de asistencia. En ese punto se procedió a control de asistencia, como corresponde en el mismo, hubo el 60% de asistentes. Segundo, lectura a la acta anterior. En ese punto se dio lectura a la acta anterior, el mismo, con algunas observaciones y análisis de algunos comunarios, fue aprobado. Con todo respeto, siempre, yo quisiera que, creo que el señor Corrior tiene la buena intención, pero a veces también, yo creo que un mal clave posterior, tendría que ser, porque yo siempre, por favor, yo le ruego de que en situación creo que voy arrastrando, entonces ese caso también me consideraron entonces como un poder que alguien, incluso yo todos los promedios que lo que me han pedido en plaza, lo escribo lo que tiene, si fuera así, y yo no lo conozco, estoy muy de acuerdo, creo que tienen la buena disposición, pero yo, como ya le he dicho, lo vuelvo a repetir, que no, no, si es muy importante, pero yo como un poder lo voy a matar, ¿no? Entonces solamente ya sería la aprobación, porque es lo que me están pidiendo, y entonces lo escribo para un compromiso, como aprobado. Se han establecido en el artículo 203 de la ley 535 de minería y metalurgia, y luego de sostenerse herramienta de liberación entre los trámites de solicitud de contrato administrativo minero número 78, quebrado 2017, del área denominada EDNC de tres cuadrículas, efectuada por la empresa unipersonal Teodoro Coray de Aymar, y conforme consta en las memorias escritas adjuntas en cumplimiento a la resolución administrativa de 387, quebrado 2018, de 15 de septiembre de 2018, y siendo que se desarrollaron a cabo ya los actos mensajes, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto y consultado, que es la comunidad campesina Chiroque Viejo, representada por el señor Feliciano Aguilar e Ilario Manonimoio, en calidad de corredores en el trato agrario, y demás miembros, manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de las actividades mineras, según el plan de trabajo expuesto por la empresa unipersonal Teodoro Coray de Aymar, en su calidad de actividad productiva minera. Dos, en tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno, arribado a sobremencionado plan de trabajo e inversión en cuanto a su ejecución y seguimiento, así como lo señalado en las memorias escritas y documentos correspondientes a puntos, y que forman parte de la consulta previa realizada entre la empresa unipersonal Teodoro Coray de Aymar, representado por Teodoro Correo de Aymar, en su calidad de propietario y la comunidad campesina Chiroque Viejo, representada por Feliciano Aguilar e Ilario Manonimoio, en calidad de corredores en el trato agrario. El acuerdo arribado consta de los siguientes. Uno, la comunidad solicita que la APM se comprometa al mantenimiento de camino. Dos, la comunidad solicita apoyo en salud a personas mayores de la comunidad, como el traslado a centros de salud. Tres, la comunidad solicita que se respeten sus usos y costumbres. Cuatro, la comunidad solicita el apoyo del APM a los requerimientos de la comunidad de forma coordinada. Cinco, la comunidad solicita que se respete y se cuide la propiedad privada. Seis, el APM señala su conformidad a todos los solicitados. En señal de conformidad y aceptación plena, se requiere distinto cumplimiento, firman el presente acta de acuerdo a los 12 días del mes de mayo de 2019, los sujetos de consulta del autor productivo minero y la autoridad minera están en consideración. Gracias.